¡Aquí comenzamos! Ok, muchachones, les tengo buenas noticias. Esta vez les traje cuatro muñeconas que son Go-Go Dancers. Lo que indica dos cosas. Una, buenas bailarinas, obviamente. Y número dos. Pero acuérdense que al final solamente nos quedamos con tres niñas. Y aquí hay ocho hombres. ¿Qué quiere decir? Que solamente, y si tenemos suerte, tres de ustedes van a ser los ganones. Los otros, los demás, van a ser una bola de... ¡Luces! ¿Quién? No sé. Acuérdense que el que es perico, donde quiere es verde. Y el que es tarugo, donde quiera pierde. Así que ahí se los dejo de tarea. ¡Mucha, mucha, mucha, mucha! ¡Vamos mejor con Maximiliano Papito! ¡Mucha, mucha, 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 papito! ¡Oh, la mi chaparrita del sueño! ¿Cómo estás? Mírame una sola vez, con tus ojos color esperanza. Mírame una sola vez y verás como mi amor te alcanza. Bueno, ¿tú crees que sensualidad y sexualidad son lo mismo? Porque mucha gente tiende a confundirlo. ¿Qué crees tú? Yo creo lo que tú digo. Bueno, está bien. Es que sensualidad y sexualidad son términos completamente diferentes. Y si logramos entenderlos bien, podremos disfrutar mucho más. Mientras que uno remite solo a una parte de nuestro ser, el otro remite a nosotros en nuestra totalidad. Y así podremos disfrutar mucho más. Recuerden que no solo se trata de ser captados y sentidos por los cinco sentidos de nuestra pareja, sino que también se trata de que ella nos sienta así. De ahí que uno tiene que decirle a los hombres, Give mama some sugar. ¿No? Ok. Van a ver la suquitar que les traje el día de hoy. Las cuatro son mexicanas. Las cuatro son bailarinas. Y aquí está Ariel. Y ahora conozcan a Libra. Y ahora conozcan a Libra. ¡Bien! ¿Qué tal si les presento a Escorpión? Y por último tenemos a Acuario. ¡Bien! 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 Y apenas estábamos entrando. Como quien dice, apenas hicieron su entrada triunfal. Todavía falta que chequen qué tal... ¡Bien! ¡Bien! Pero, les voy a ir diciendo de una vez, porque esto va a estar difícil. Tristemente tenemos que deshacernos de una de ellas. ¡No! ¡Yo sé! Entonces, con todo su profesionalismo, el día de hoy pueden sentirse así como jueces. ¿Quién de ellas no va a bailar exactamente como ustedes consideran que debería de bailar una chica gogo dancer? ¿Por qué? Porque yo creo que va a ser de la única manera que vamos a poderlas eliminar. Porque por bonitas, todas. ¡Todas! ¡Simpáticas, todas! ¡Buen cuerpo, todas! ¡Todas! ¡Hablar! Pues ni las van a conocer porque no van a hablar. Entonces, nada más vamos a ver el bailón. Vamos a pedirle a Escorpión que sea la primera, por favor, que suban. Y Escorpión baila así. ¡Sí! ¡Es el turno del libro! Escorpión baila así. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ok! Voy a dejar que ustedes, pequeños ignorantes, el día de hoy se sentan así como coreógrafos. A mí no me quedó claro, pueden repetir el acto. ¡No, no, no! Lo que vieron fue suficiente Porque además a una de ellas No la van a volver a ver Así que si necesitan hacer team back Hagan team back Pónganse ahí juntos Ya, ya, ya Está bueno, ya Con eso, con eso va Está bueno, está bueno Ok ¿Quién de ustedes quiere ser el capitán? Ay, el capricornio, ok El encargado A ver, ¿por qué fue que no te gustó una de ellas? No, nosotros decidimos que queremos Todavía no la hemos escuchado hablar Y entonces todas bailaron bien Y nos gustaría oírla hablar Ay, ay, qué bueno ¡Él se quiere! ¡Él se quiere! Miren Les voy a decir algo Los entiendo Los entiendo Cuando hay niñas tan lindas Tan inteligentes Tan bonitas Es difícil escoger Normalmente cuando tenemos Hombres sentados ahí Yo quisiera que se fueran los cuatro Son remensos Pero Cuando tengo a estas niñas Entiendo su dificultad Pero no está en mí No es mi decisión Señor productor Espérense 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 Yo Yo no soy más que una empleada más Señor productor ¿Podemos dejar a las cuatro niñas? Sí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se llevan las cuatro Ah, ok Eso quiere decir Que bailan de nuevo No, quiere decir que No Quiere decir que ustedes van a salir perdiendo Porque en vez de que se vayan tres Nos vamos a echar a cuatro Ya Ya venimos No hay ganas de salir de aquí Mira Todo lo que tengo pa' ti Toca Todo lo que quieras Soy el camión y yo soy tu parecera Dame mami, mira por detrás ¡Oye! Chicas Genial y magistral Espectacular De que le cuento el chisme que estuvo buenísimo Resulta ser que obviamente hoy tenemos bailarinas Y usted sabe que siempre tenemos que deshacernos de uno de los que está sentado de este lado Pero aquí va el chisme Las niñas son tan bonitas, tan lindas, bailan tan bien Que hemos decidido que nos quedamos con las cuatro Y mejor Nos deshacemos de más hombres Bueno Cuatro más Y ya nadie tiene que sufrir No, no, no Y esta no es su competencia Pero abusados, papacitos Porque miren a Maximilio ¡Papacito, papacito, papacito! Señor productor Gracias Gracias por dejarnos quedarnos con estas cuatro preciosas que tenemos hoy Bueno, el tema de hoy Sensualidad y sexualidad Como les decía antes La sexualidad es solo una parte de nuestro ser Mientras que la sensualidad La sensualidad es mucho más Lo sentimos con todo el cuerpo ¿A qué me refiero? Se los voy a explicar Con la preciosa Aries Venga para aquí, Aries Y Géminis Venga para aquí, Géminis ¡Venga para aquí! ¡Venga para aquí! Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio Como les decía La sensualidad la sentimos con todos nuestros sentidos El primero de ellos es la vista Entonces nos miramos intensamente Nos conectamos, nos comunicamos Y luego damos paso al sentido del tacto Nos empezamos a acariciar También podemos empezar a sentirnos con el olfato Empezar a sentir eso Y hablarnos al oído Y cuando estamos listos Cuando estamos listos, le damos paso al sentido del gusto Ese beso especial No, 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 no Eso lo dejamos para el final del juego Ahora bien Ahora bien ¿No es mucho mejor la sensualidad que solamente la sexualidad? Se empieza a sentir mucho mejor Ahora lo que viene después es mucho mejor Pero eso es al final del juego Lo que viene a continuación No sé si sea mucho mejor Pero sí es donde están ustedes aplastados Lo que es lo mismo, sus nachas Párense, quiero las nachas para este área Para este lado La nalgúfila Quiero ver las pompas A ver pompas para este lado Nada más ahí en el pantalón No se tienen que encuerar No se preocupen Pero sí quiero un shake, 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 shake Mexicano, mesero, cáncer Mexicano, estudia educación física, Leo Argentino, agente de bienes raíces, Virgo Ecuatoriano, fotógrafo, sagitario Cubano, bailarín, capricornio Mexicano, estudia educación física, Pisces Shake, 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 shake ¡Ay, ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno, vayas a sentarme! Ok, ok A veces creo que las mujeres somos así como coleccionistas Entre más rara está la cosa Más nos queremos quedar con eso No sé por qué tenemos esa mala costumbre De verdad Por algo dicen que los polos opuestos se atraen Entre más bonita está la niña, más feo es el novio ¿A poco no? Sí Sí De verdad No hay cuanto a comparación Mira, por algo dicen que los hombres Entre más feo, más hermoso Y yo digo, bueno, pues yo andado con puras quintas maravillas del mundo ¡Qué suerte que tú dices! Pero vamos a tratar de ver En qué sentido, obviamente en lo físico se nota claramente Pero en qué otro sentido nosotros de repente buscamos a alguien que sea opuesto a nosotros Como que eso nos hace el balance Por ejemplo, Sagitario, ¿tú qué necesitarías en una mujer para que balanceara tu situación? A mí realmente alguien que me calme un poco Porque yo estoy todo el día con las fotos, viajando, haciendo cosas Y necesito a alguien que me calme y me diga Estás en la tierra, cálmate un poco y como que ese complemento ¡Esta parú que se despega! ¡Cálmate, bájate de ahí arriba! ¡Quédate, cachete! Alguien que me comprende Pero a ver, a ver, a ver Cuando dices eso, cálmese ¿Te gustan las gritonas, por ejemplo? No, no, pero eres gritona Yo también Bastante Está perfecta Pueden gritar todo lo que quieran A ver, a ver, de uno por uno Entonces ya, como ellas dijeron, soy gritona Que dicen todo lo que quieran Mientras los vecinos no se quejen, perfecto Ahora, las niñas ¿Qué parte del sexo opuesto? Porque como ya he dicho Los hombres son el sexo opuesto Porque hacen lo opuesto que uno les diga Siempre harán lo opuesto a lo que nosotros queramos Pero tú, ¿qué cosa necesitarías de ese hombre Para que te ayudara a balancearte? Aparte de la chiquera Alguien que me aguante Bueno, ok, aquí en vivo Alguien que tenga mucho dinero también Para que pague las cuentas A ver, Libra Pues ¿Qué si no voy? Pues alguien a quien le pueda tener confianza Definitivamente No, no, no Pero algo que sea balance para ti Porque, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Entonces tú eres una mujer desconfiada? No puede contar ¿Entonces tú eres una mujer desconfiada? A ver, ¿sabes qué? Ya saben que no podemos confiar Ahí sonaría que entonces eres celosa ¿Eres una mujer celosa? Por supuesto Todos los hombres tienen por la que les piden ¿Entonces tú eres celosa? ¿Otra cosa sería posesiva, no? A ver, ¿usted qué necesita? Pues yo alguien que sea más tranquilo Porque yo siempre ando de arriba para abajo Presenta, presenta Pero yo cuando me tranquilizo Nos podemos tranquilizar juntos Ya es mucho desastre Ya es uno calmadito No, no, desastre en el trabajo Pero cuando nos calmamos Es todo tranquilidad A ver, ¿y ahora aquí mi comadre ¿Qué necesita? Yo me conformo que les guste Lo que a mí me gusta hacer ¿A mí me encanta bailar? A mí me encanta bailar A ver, a ver ¿Qué es lo que te gusta hacer? Aparte de bailar A mí me encanta bailar Toda mi vida he bailado Ok Entonces Ay, ay, el Géminis Pues ¿qué pasa a bailar menso? ¿Estás vacío o no la viste? ¿O qué onda? Pero es que la repetición es el gusto No, no, no Pero mira, lo que ella dijo A mí me gusta un hombre Que sepa bailar Eso puede ser una buena prueba Ay, el Capricornio Si queremos probarlo A ver Ven, Capricornio A ver, musiquita, Pabrito Ay, bueno Ahora Vete a sentar Vete a sentar Pero Como estamos hablando De los polos opuestos ¿Qué pasa si a este hombre Le gusta bailar Pero no sabe bailar? Como podría ser el caso De alguien que acabo de ver Ahorita en el Shakey Shakey ¿Qué pasa? Miren Aquí les voy a hacer algo muy claro Miren Señor, señores, señores Si usted Espérenme Espérenme Si usted lo que quiere Es ir al baño Aproveche ahorita Porque se me hace Que este va a ser el ridículo Entonces no se preocupa Bueno, no es para tanto O sea Yo no soy un buen bailarín Pero lo que pasa es que mira Pero eres argentino Entonces nadie te lo ha dicho todavía Claro, claro, claro ¿Crees que sí? ¿Tienes que saber bailar? No importa Más o menos Pero el tema está Mira, no te defiendas No te defiendas Porque lo que Quiero decir algo Y no me dejas Espérate Te voy a decir Espérense Espérense Exacto No te defiendas Lo que queremos ver Es si los polos opuestos Se atraen No importa que tú bailes gachos Y a ellas les gustas De todas maneras Eso no tiene nada que ver Música, Pablito Para mí Para mí Ahora sí Dile lo que quieras Eso no es bailar Arrimar el camarón Ya en cualquiera Eso no era bailar No, el tema es Por ejemplo Te voy a hablar a vos Scorpio Picame todo Pero escúchame Yo por ahí No soy buen bailarín Vos bailás mejor que yo Pero es cuestión de Vos me enseñás a bailar Y vos sabés que hay un refrán En donde yo vengo Los hombres que no son buenos bailarines Somos espectaculares En el Conocidos ¿Qué les queda decir? ¿Qué les queda decir? Y ya les dejé que por lo menos Los escucharan un poquito Porque ustedes Iban a tenerme que decir ¿Cuáles son los hombres Que no les gustaron? Y les vamos a dar ¡Chicharrón! Y la primera Quieren darles Crán, crán, crán Va a ser Acuario Ven para acá muñeca Ok Acuario Primero que nada Dime ¿Por qué fue Que no te gustó Uno de ellos? Ok Para mí lo más importante De un hombre Es que se sepa desenvolver Sepa bailar Porque de ahí Parte todo Lo que hacen En su vida De ahí podemos Demostrar Cada quien Como personas Que tan desenvueltos Somos Que tan seguros De nosotros Ok ¿A quién no viste Muy seguro De sí mismo? Uy Y que sepa bailar Ya vale Se hace todo A menos bailar Bueno Para mí es muy importante Acuario Perdón Acuario eres tú Yo dije Ya te quieres Correr Solita Autoeliminación El cáncer Se muestra 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 Debiste Haberte movido Así hace rato ¿No ahorita? Y miren Que sí me asusté Por dos cosas Una Porque pensé Que ya te iban a mandar Al gorro Virgo Y dos Porque dije De plano Como no eliminaron A ninguna Dijo yo Me autoelimina Permiso Me voy Tenía otro compromiso No fue así Escorpión Vende por acá Ok Escorpioncita ¿Por qué no te gustó Uno de ellos? No quiero sonar Como que está Todo sobre la imagen Pero alguien de aquí Trae unos zapatos Que Nomás no Se me hacen Como que cool Ajá Y pues A mí me gustan Que se vea siempre Muy arreglado Impecable De los pies A la cabeza Entonces fue Sí Fue por los zapatos ¿Quién tiene los zapatos gachos? Pisi ¡Ay! No lavó Sus tenisitos Pero espérate Ven Tienen Mira Son modernos Tienen hasta Agujero de aire Atondicionado Aquí mira Mira Tienen ahí Agujero ¿Ves? Hasta el aire Le entra Por lo menos No le apestaban Las patrullas Gracias Gracias Libra Vente ¡Vuelta! 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 Ok Libra Y todos ¡Ay! ¡Qué cuero! ¿Por qué? El pantalón Creo que es plástico Pero no importa Gracias Dime tesoro ¿Por qué no te gustó Uno de ellos? Bueno Definitivamente Le dimos la oportunidad De que bailara No bailó bien No bailó bien Es algo esencial Ya habías llegado Hasta aquí Después de todo Estaba preparado Ok Dilo Me da muchísima pena Pero Géminis ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! Y ese ni siquiera Hizo el ridículo Como tú Algo dio Que no le gustó Con la pena Ok Ya te salvaste De dos Sí Qué bien Que vengo ¡Aries! ¡Vuelta! 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 Ok Aries Bueno ¿Por qué no te gustó Uno de ellos? Como saben Creo que todas Hemos dicho Que el baile Es muy importante Siguen con el baile ¿Quién piensa ¿Quién piensa Que bailó peor? ¡En la carita! ¿Quién? ¡Vilgo! ¡Vilgo! Mi amor No sabes bailar ¡Vilgo! ¡Vuelta! 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 Voy a hacer Voy a hacer un curso No, no Espérate Espérate Vamos a hacer Pásale mi vida Gracias Mira Vamos a hacer esto La verdad Ya defendí a las niñas Y tengo que aceptar Que cuando también Ustedes se portan bien También quiero defenderlos No quiero que te vayas Porque la verdad Que está Está simpatiquito Estás curiosito Está curiosito Gracias Espérense Pero La vida no es fácil Bueno Si te vas a quedar Sí Voy a ponerte una prueba Y Aries Tiene que decidir Si te quedas O te vas Bueno A ver Lo intento Muy bien Concéntrate Y solamente Porque me gusta Hacerte sufrir Comerciales ¿Qué es lo que te vas a hacer? En 12 corazones Tenemos este predicamento Nos quedamos con las cuatro niñas Y no sabemos Si debemos de quedarnos O no quedarnos Con Virgo Le vamos a dar Una última oportunidad Ya te lo dije hace rato Y ahora te digo De lo que se trata Ya te di un teléfono Ahí tienes El Droid Motorola Que es exclusivo De Verizon Ellos tienen una nueva aplicación Que se llama Pickup Line Y es Android Market ¿Qué quiere decir esto? Son las Pickup Lines Quiere decir Son las frases Que uno puede decirle A una chava Para atraparla Para como dicen Para levantarla Quiere decir Para que los peleen Lo que yo te voy a hacer Es que te voy a mandar Una de las Pickup Lines Android Market Para que tú tengas Algo que decirle A la chica Y vamos a ver Si lo logramos Obviamente Ellos tienen Las mejores líneas Ya si tú eres medio menso Y la dices mal Ya no es culpa De Verizon ¿Verdad? Ok Y aquí veo una Que como que te va a servir Te la voy a mandar Ahorita ahí a tu teléfono Te la mando Te la mando Y vamos a ver De qué manera Te sale a ti Esta Pickup Lines Ahí en lo que llega Te cuento Ah mira Ya llegó Vela checando Y vela pensando Porque Cuando se necesita Que funcione Lo que necesitas Es Verizon La red 3G Que necesitas Cuando realmente importa Y como ahorita Es cuando importa Le voy a pedir Aquí a mi comadre Aries Que se ponga de pie ¿Ya la viste? Vuelta De Dios Ok Ok Tú ya tienes Tu Pickup Line Android Market Ahora Concéntrate Quiero que la escuches Y si te gusta A ti lo que te dice Lo dejamos Si no te gusta Se va Y me regresas El teléfono También Nada que te lo llevas El teléfono Bueno Pero gracias Gracias Buena onda La tuya Y a vos Muñeca Hermosa Dicen que besando Es el lenguaje Del amor ¿Vos crees Que podemos tener Una gran Pero gran Conversación? Muchacho Gobierno de pulso Ok Ok Ya te dije Que el Verizon Está buenísimo Tiene buenas Pickup Lines Que te estoy diciendo Ahí las chavas Caen porque caen Pero vamos a ver Si fue Tu approaching El que no gustó No sé Ya Decide Lo dejamos O lo sacamos Yo digo Que te quedas A ver Regretame Mi teléfono De Verizon Gracias a Verizon Te quedaste El día de hoy Ahora sí Papito Vengan chicas Que les voy a explicar algo Muchas veces Encontramos Una pareja En la vida Con la cual El cuchiplancheo Es El cuchiplancheo Es sensacional ¿O no? Sí Bueno pero luego Pero luego la perdemos Y creemos que nunca Vamos a volver A experimentar Todas esas sensaciones Que experimentábamos Con él Bueno ¿Saben qué? Esto no es así Ustedes deben empezar Por desarrollar Todos sus sentidos Su sensualidad ¿A qué me refiero? Deben desarrollar Los sentidos Del tacto ¿No es cierto? Así toquense Vuelanse Experiméntense Y bueno Y cuando estén listos Sí Tienen Desarrollen todos Los gustos Y bueno Y así Tanto ustedes Como su nueva pareja Podrán llegar Hasta las estrellas Y hablando Y hablando Y hablando de estrellas Miren mis niñas Están que brillan Brillan el día de hoy Así que pónganse por favor acá Ya que tienen esos vestiditos Tan lindos ¿Qué les parece Si nos hacen una linda coreografía A ustedes muchachos? Vénganse para acá Ustedes acomódense En el lugar que quieran Me dicen Si están Ready to go ¿Listas? Ahí bueno ¡Pablito! ¡Trépale! 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 Muy bien Muy bien Muchachitas Miren A veces dicen Que tus palabras Sean dulces En el caso Que tengas Que comértelas ¿Por qué? Porque a veces Hacemos cosas Cuando somos chicos Que pasa el tiempo Y nos arrepentimos Pero como no tienen idea Por ejemplo ¿Qué tal Si hemos estado Moleste y moleste De chicos en la escuela? Porque pues uno ya ve Que uno es fregardito ¿No? Y de por sí De niños Pues también luego Uno es medio cruel Y de repente Resulta que agarramos De puerquito A lo mejor A uno de los hombres Y cuando lo encontramos A través de los años Descubrimos Que cuando era chiquito Le decíamos Que era así como Pues un poco Esponjadito Esponjadito Y nos burlábamos De él Que era así como El temor Era el que todo mundo Le tenía miedo Sobre todo en los bufés Porque acababa con todo Pero ahora de grande Pues se pone así De buenas tardes ¿Qué pasaría? Aries Tú te lanzarías A pesar de que Te burlaste de él Hasta cansarte Cuando eras chica Déjame te digo Yo tengo un caso Muy personal Cuéntamelo tú El niño mocoso Con los pelos así O sea mocoso Le salían los mocos verdes Cosos así pegaditos Ya sabes Los asquerositos Que olían mal De bombita De bombita Esos apestosos Que nadie en el salón Los quería Me lo voy topando El otro día Un cuero Y más que cuero Era todo un caballero No como los típicos Muchachos que Eran los guapos En la primaria Los en la secundaria Y ahorita son unos Gordos Feos Fodongos Este niño apestoso Era todo un caballero Salí como dos veces Con él Pero te perdonó Te perdonó Todo lo que le hiciste En su juventud Fíjate que al principio Como que Como que era muy serio Conmigo Te acuerdas Todo lo que me hiciste Pero claro Si lo trataste mal Pero ahora Una pregunta ¿Y ahora ya has cambiado Eso de ser solo Que solo te fijas Por lo físico O ahora ya Ya te fijas Por otras cosas Que no sea lo físico Cuando uno está niño Hasta tú lo hiciste Creo Una pregunta Espérense Obviamente no Acaba de decir Que estaba guapísimo Por eso se le acercó Por eso digo Se ha cambiado No, no Todos somos iguales No me vengan Con sus payasadas A ver Leo ¿De ti se burlaban En la escuela? Mira Penelope De mí Sí se me burlaban ¿Quieres saber Cómo me decían? ¿Cómo te decían? Me decían Palito de paleta Palito de paleta Te decían Bracitos de palillo Lo que tú quieras Me decían Me decían Ey palito Aquí ven para acá Y yo así como que Bueno está bien Mira Penelope Lo que te quiero decir Pero ¿Qué pasaría Si una de estas niñas Era la que más Se burlaba de ti? Y ahorita Te la vuelves a encontrar Aquí en el programa Eres rencoroso ¿Podrías olvidar? No Yo no soy rencoroso Mira Soy delgado Soy un palito de paleta Lo que tú quieras No podré tener Estos músculos Que tiene él Ay pero 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 Como ella dijo Yo soy tu caballero La realidad Es que ahorita Como hayan estado De chiquitos Se dio una gran mejoradita A ustedes muchachos La verdad Así que vamos a dejar Que se vean Directo a los ojos Y traten de ver Si les gusta Lo que ya está aquí Para ver si habrá O no habrá corazones Ya estufas Venga pa'cá Sagitario Primero quiero que me cuentes A mí y al mundo Y al mundo entero Que nos escuchas Y lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Que lo sepa todos ¿Qué es lo que buscas En una mujer? Yo busco de una mujer Compañía Y que me entienda Y un complemento Más que nada Que me ayude Y ayudarnos Y crecer juntos Me gusta Tú ya no vas a crecer Ya no crezco más Pero podemos crecer Por otras partes Con que no sea de aquí Para adelante Todo está bueno Exactamente Ok Quiero que veas A las niñas Tienes cuatro muñequitas Para escoger Las cuatro En tus sueños Comerciales Día de bailarinas Y le recuerdo a usted ¿Por qué tenemos cuatro? Porque los niños Decidieron que no querían Deshacerse de ninguna Y se quedaron Las cuatro niñas Pero ellas no fueron Tan bondadosas Y ya se deshicieron De varios Tú sobreviviste Vamos a ver Si sobrevive lo suficiente Como por lo menos Para encontrar pareja Ya me dijiste Que quieres una mujer Que te ayude a crecer Estuvimos vacilando Pero en realidad Me parece maravilloso Pero hay algo Que tiene que tener Una mujer que me encanta Que es una sonrisa A mí la sonrisa En las mujeres Me encanta Porque me encanta Porque tiene dientes Tiene dientes Primero Y segundo Que el buen humor Y el sentido del humor Me fascina Así que tiene que tener Una linda sonrisa Ok ¿Te gustó la sonrisa Ver los dientes Pelando dientes Muchachas La mazorca Eso Perfecto ¿Te gustó alguna De las cuatro Sí o no? Sí Ya que no pude Ya que no te voy a dejar Las cuatro Ya que no puedo Llevarme las cuatro ¿Quién? Solo Ay gracias Escorpio Escorpión Escorpión Te voy a dar Un tip No le hagas caso A esta bola De metiches Si ya Ella es para ti ¿Para qué Se las estás enseñando? Este momento es tuyo Estos Ignóralos Ok Escorpióncita Él ya te escogió A ti Pero Tú todavía tienes Opciones en la vida Tauro Leo Ay palito De paleta Virgo Y Capricornio Tú te sabes Si te esperas Por alguno de ellos Tú decides O Sagitario Es tu corazón No eres mi corazón Lo siento Lo siento Pero igual Muy linda sonrisa Gracias No nos llamen Nosotros te llamamos Capricornio Ven para acá Mucho gusto A ver ¿Cómo te gusta Este viejo Nonón? ¿Cómo lo quieres? Que baile Todas baile Obviamente Esta parte La tenemos cubierta ¿Qué más? Que sea Simple Y Simple Sí ¿Aburridona? No No aburrida Pero Que sea buena persona Y que amable Buena de curros Buena de curros ¿Te gustó alguna De las cuatro? Sí Ay luego No nos ¿Cuál? Acuario Acuario Venga para acá Ya 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 Ni les hagas casi Ignóralos Ignóralos Bola de metiches Acuario Ya vivimos Bailario De tocho Morocho Pero Todavía está Tauro Palito de paleta Y el Virgo Que humilde Humilde Como argentino Que es Ya dijo Que es bueno Para todos Así que tú Dime ¿Te esperas Por alguno De ellos O Capricornio Es tu corazón? Es muy agradable Pero no es Mi corazón Palito de paleta Venga para acá Vamos palito Bueno Además Mira pareciera Que ese nombre Es malo Pero si no se Acuerda bien Aquí mi compadre Argentino Que está ruca Yo soy debe de acordarse De esa época Había uno Había un argentino Que se llamaba Palito Ortega ¿No? Sí pero él es más Bueno No 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 A lo que me refiero Es que bueno Ese nombre Podía haber sido Hasta tu nombre Artístico Hijo Claro Tú eras Palito Leo Claro Ok Palito Leo Mande ¿Cómo te gustan las mujeres? Me gusta una mujer Que sea honesta Que sea amable Que le guste Lo que yo hago Como me gusta Lo que ella hace Bailarina Ay bailarina Ok Leo ¿Te gustó Alguna de las cuatro? Sí Ok Yo ya no sé Ni para qué hago Esa pregunta Si ya sé que les gustaron De todas maneras Pero bueno ¿Quién? Libra Ok Ok Tienes a Palito de Paleta Aquí Pero todavía está Oh Una gran diferencia Entre Este bracito de Palillo Y Tauro Y tienes todavía Al Virgo Romántico Eso se puede gustar 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 Ni volviendo a nacer Pero no importa No importa No importa La realidad es que vamos a ver Qué es lo que a ella le gusta A lo mejor eso dice Ay méndigas burlas No se me antojan Uno nunca sabe De que hay niñas Que tienen mal gusto Tienen mal gusto Y ya no hay nada Sí Pero vamos a ver Qué decir Ok Libra Tú decides Te esperas O Palito de Paleta Es pa' ti Esa paletita Se me antoja Palito de Paleta ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Palito suelte! Espérense Espérense Esto es importante Todos volteando Para esta Si usted Fue a la escuela Con Palito de Paleta Y se burló de él Cuando era chiquito ¡Mire el viejo Nonón Se agarró! ¡Aquí ahí! ¡Ay! ¡Les queden ajas! ¡Ay! ¡Se los dejo de tarea! Ahora Tres niñas Dos niños O sea que ustedes Salen ganando Papacito ¡Vamos Tauro! ¿Será? ¡Lo lograremos! ¡Ya venimos! ¡Día de bailarinas! ¡Es lo que tenemos El día de hoy! ¿Les han dado un baile A estos pobres niños? A todos me les han dicho Que no ¡Menos a quién! ¡A Palito de Paleta! ¡Bien! 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 ¡Muy buenísimas! ¡Muy buenísimas! ¿Te gustó alguna de las niñas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, caramba! ¡Sí! 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 ¿No quieres hacerle La mala obra Al pobre Palito de Paleta? ¡Sí! ¡Yo quiero Libra! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Y por fin la acaba de agarrar! ¡Bien! 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 Este... Este es un momento crucial En la vida de Palito de Paleta Cuando después de todas las burlas Había logrado triunfar ¿Se imaginan lo que sería Para él nacionalmente? La humillación Sí la agarró Pero se la quitaron De volada ¡Oh! ¡Pobre Palito de Paleta! Empieza a rezar, hijo Ok Tú ¿Quieres Huesitos O carne? ¿Qué tanta hambre tienes, hija? ¿Te quedas con Palito de Paleta? ¿O Lo cambias por Tauro? ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo en el futuro de ese pobre! ¡Bien! 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 Ok, ok No te sientas tampoco presionada Porque si no te gustó Y quieres cambiar Si el beso no te gustó Está bien Tampoco te voy a obligar, hija Aquí el chiste es que tú Hagas lo que realmente quieres Al fin de cuentas La que se va a quedar Es con él Es tú Y no nosotras Ninguna de los de aquí Y no nosotras Así que Así que piénsalo bien Pues hoy, Penélope Hoy, hoy, hoy No tengo tanta hambre No me gustan tanto las cosas ¡Ay! ¡Cablito! 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 No te quiere robar la dieta No te quiere robar la dieta Virgo ¡Bien! A ver ¡Bien! 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 Vamos a ver Ok, Virgo ¿Qué es lo que tú buscas en una mujer? Bueno, mira Te voy a ser sincero Yo creo que todo varón Necesita Satisfacer ese ego Y siempre tener una mujer bonita al lado Pero buscar una mujer bonita Tiene sus riesgos Así que Hay que tener buena puntería Y lo más importante para mí Que esa mujer bonita Sea honesta Y sea fiel Ok Después lo demás Yo creo que siempre se puede acomodar Pero lo más importante de todo Que sea una mujer fiel Ok ¿Te gustó alguna de las cuatro chicas? Eh... Sí, 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 sí La verdad que sí ¡Ay! ¡Ay! No, no, no Ya no lo hagas sufrir De una vez dime Entonces ¿Le quieres tratar de robar también a alguien? No, me cae muy bien palito Así que Ok ¡Bien! Ya fregaste hijo Ya fregaste Ok Ahora vamos con lo tuyo Acuario Escorpión O Aries La verdad que me gustó muchísimo Aries ¿Eh? Me encanta tu onda Me quedo con Aries ¡Bien! ¡Bien! Y además mira Los hombres son hijos de la mala vida Porque ella te quería eliminar Fue la única que dijo No me gusta el Virgo Y bueno Soy masoquista A ver qué pasa ahora Exactamente Ya lo perdonaste una vez Y ahora Yo no sé si lo perdonaste Hay de lágrima Por lástima ¿Dónde hay pobrecito Se nos vaya a querer suicidar El pobre Virgo O lo perdonaste Porque realmente viste futuro en él Así que Quiero que lo veas directo a los ojos Y me digas ¿Qué es? Virgo Tu corazón Creo que lo voy a enseñar a bailar Sí ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Aplauso para nuestras parejitas! ¡Ya suelta, suelta la niña! ¡Aplauso para las parejitas! ¡Sí ¡Para Maximiliano! ¡Y usted recuerda! ¡Diversión, emoción, pasión! ¡Eso es doce corazones! ¡Nos vemos en la próxima!